¡Bienvenidos a Gran Hermano! Hace tres meses, entramos a la casa que cambió el mundo de los realities para siempre. ¡Ya está entrando el primer jugador! Yo nací con otro género. Decidito que te tiras a la piscina rosa, ¡viela conmigo! ¡Está cabrón! ¡No hablas de respeto! Todos tienen a su favorito. Yo no me siento en un bando contra ti, ni contra ti, ni contra ti, ni contra ti. Y tú eres parte de ellos. En vivo, el público decidió. El eliminado es... Benjamín. Adil. Estefanía. Aite. Francisco. Bernal. Trini. Viviana. Lucas. Scarlett. El reality que de verdad es un reality. Tú eliges al eliminado de cada semana. Tú votas. Tú opinas. Pero... ¿Estás preparado para lo que viene? Nuevos participantes. Conflictos. ¡Toma! ¡Toma! Con pava fría. Y sorprendentes desafíos. Gran Hermano. Domingo a Viernes por Chilevisión. Y las 24 horas por Pluto TV.